Mujer aguantando piel de cuero y callada para que Mario no le dé banda que mientras más Mario le pega cuero, más es afición de la yema y yo también, tú estás creyendo, yo tengo un noviecito por ahí, tú sabes pero oye, no creo que nadie se va porque cuando a mí me pegan cuero también yo cogiendo piel de cuero, ya tú sabes, Guareville entonces oye, tú crees que, porque hay dos tipos de mujeres Rastera y Degracia y Rastrera hay dos, oye, una Rastrera y una Degracia y Rastrera hay una, mi amor, que con tal de tener un Mario lo mantiene y se lo dan todo yo antes de hacer ese sonido, di que de vaina, pero yo nunca, lo mío Ana, yo soy una mujer demasiado interesada hay mujeres que para tener un marido tiene que hacerlo todo, di que hay mi marido mi marido, tú la ves subiendo piel de foto porque tiene que mantener el marido para estar friado, o sea, y yo, para que es que yo la maldita familia diga con Mario que yo lo mantenga y la otra, hay mujeres también que los Mario se jacta de coger y dejar y hacen hijo en la calle, andan cogiendo cuero sucio como yo y la mujer dice que el Mario sabe que no está apareciendo con un dedo sabiendo que el Mario no sirve quieren te aparecer con un dedo privado pero para no quedar, para que no deban estar la familia para que la gente no diga y se dejaron ellas prefieren, óyeme aguantarle cuernos, hijos, todo a los maridos, le llegaste y darle los cuernos al Mario mira, tú estás volviendo loca, yo primero quedarme sol y cogerle todos los maridos a todas ay, ay, tú te acuerdas, Berenice, la ves que el vino ahí mira, 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 oye mira para que tú veas como son la vida mira, esa niña está ahí que no llegue yo a mi casa que llegue yo a mi casa y no haya los hijos míos vivos que los hayan muertos los dos y los estoy poniendo de más ella está ahí, ella está ahí encontrando mierda aquí venía ese tigre, mi amor, en una tajo blanca mis seguidores que son reales míos saben que una vez yo enseñé la guagua y todo el mundo dice que es el mayor ese es el culano y este era él que estaba aquí, yo estaba en un live yo enseñé la tajo blanca que él venía aquí mismo, tú lo sabes que yo me le bajaba de la guagua y lo dejaba seco que venía hasta que me quería meterme lo de su misma guagua mi amor, en una tajo blanca él ven y se paraba y yo le decía a mí, ni las mujeres yo le enseñaba porque a mí nunca me ha gustado ni nada no, que la gente cree que es sonido mío la gente cree que es que es sonido mío bueno, tú sabes, Berenice, quiero traernos mierda pero tú lo sabes, yo duré un año y pico con ese tipo tacañísimo, miserable es real huevo lo tiene, es real mamador pero ya tú sabes, que es más tacaño pero es que ingreso oye, ven por las dos cosas, mi amor mi amor, yo un día le aguantaba cuando un día yo estaba heavy porque yo quería esto yo le decía así, ven y él venía aquí mismo el negocio y me buscaba y no íbamos porque vive, él tiene mira, mira para que tú veas ella vive aquí mira, mira, mira mira qué, mira qué, qué luz le voy a dar mira el qué luz le voy a dar si ella con esta no le llevo que se vaya al diablo mira, esta es su casa esta mujer vive en un chinchorro en un chinchorro que vive esta mujer tú la ves que ella nomás graba arriba dile que graba abajo todo donde ella vive esa mujer vive peor que yo yo vivo en un apartamento pero ella vive en una postilga adivina por qué ella vive en un apartamento abajo, abajo viven inquirinos oye, ven abajo ya tiene apartamento y ven inquirinos y abajo ya tiene un parqueo de madera todo chopo con tres vehículos duros y tres tietos blanco todito y ella vive arriba abajo todo eso la calle sin entabiar la calle mala de blog llena de cemento una asquerosidad ella ya pone los tarros y masajes por ahí ella ya pone los tarros y masajes mira bien tú ves que se venga jugando di que hay los apartamentos los apartamentos un chinchorro con pilas de humedad que lo que te de reaquilla tú ves te echo de granando se vacío son en B&B y nadie los renta mira donde quedan los en B&B de ellos venga que le voy a dar esta luz ella vive aquí mira vete a la casa del insuperable ahí tiene un edificio y aquí tiene el otro al lado de su casa están los dos edificios dime si es mentira que los dos edificios están al lado de tu casa dos postilgas dos chinchorros es mentira es mentira esta es la casa de ella mira del insuperable vive aquí en la esquina hay un dale y su cru nada de todo esto ella tiene lo único que sigue son los letreros porque ella tiene un edificio grandísimo que parece una escuela una asquerosidad ni que de en B&B con el techo de granando o sea si tú ves yo iba a esa puerta me decía de a lo tanto que se la da y mira ese techo mira mi amor mira mi amor tú ves lo envidio dile que te diga si es mentira que los dos edificios están al lado de su casa los dos uno hay uno allá en dos montes los dos que no hay ni casa por ahí lo que hay dos malditos montes eso envidio no se rentan tú sabes por qué porque están en dos montes nadie le renta eso envidio y la camita se desgranan una camita se le acaban entre mil pesos una duarte de fonda que tú te acuestas sin caer tú no te vienes pensando en que la cama una tanda y ella vive en un chichorro y lo dije yo y quisiera así que me desmienta abajo ella tiene un regla de postilga de habitaciones de Airbnb y ella vive arriba arriba con piscina y de todo muy bonito arriba pero dile que te enseñe el frente de la cama para que te quede así seca el frente de su pasillo lo puede subir porque vive más gente ella no vive sola ni ella no tiene privacidad en su casa yo por eso me voy a comprar un solar para hacerme mi casa sin vestido ella no mi amor porque yo pensaba que ella vivía en una casa con todo ese apartamento quien te dijo ella vive en un monte en un monte que no hay ni casa a los lados y los dos edificios que ellos tienen que viven ajugándose en la red que la gente que le diga dos malditas postilgas de edificios parecen dos colegios los dos cerrados un colegio allá y un colegio allá y tú sabes lo único que sirve de los apartamentos de ellos los letreros que son grandísimos más nada a donde ella vive mi amor ella tiene un letrero en su crono que donde ella vive uno de los Airbnb de ella ella tiene la casa arriba abajo el Airbnb y arriba ella vive yo por eso no creo todo lo que yo veo pero que no te llevas la barra de pro oye mira mira te estoy diciendo óyeme que haya mis hijos muertos cuando llegue a mi casa si le estoy poniendo demás yo le hablo a mí la abren y dice tú lo estás viendo que no es mentira él me llevó a su casa mi amor yo sin nada con ella al lado de su casa y cuando no iba me dijo mire que yo vivo él tiene afuera su parqueo un parqueo así ahí hay un Airbnb y ella vive arriba y él tiene pila de carro blanco así parqueaba afuera y al lado hay una calle y ahí al lado hay un edificio y de este lado hay otro los dos edificios están en dos montes ella vive en un monte y los edificios están en dos montes y tanto que se le quieren dar tú sabes cuando una gente tiene cuarto cuando los apartamentos son mensual que te pagan mensual que están rentados porque de qué te va a dar que tener 10 mil apartamentos y tanto vacío con un bajón humedad una maldita filtración que desde que tú entras y sales con raquiña y malo y no le gusta pagar cabañes sucios para que tenga una idea yo voy para ficar el martes que a mí me citaron y ella me va a demandar y todo si yo piso la picaría esa mujer oye todo el mundo se va a reír de ella llévate de mí por la salud de mis hijos que la voy a enseñar a respetar y hasta de ridícula tapándole falta a los marios porque si tu marios te pega cuando te lo peguen punto cuál es el show ¿entiendes? que hay mujeres que quieren decir que taparle la falta a los malditos marios mira yo tengo un pique encima yo estoy loca que llegue el martes mi amor era el lunes y el martes que vamos porque el lunes es fiesta mira el hambre se me quita yo estoy loca que llegue el martes mira voy a hacer un instalar nuevo oye por la salud de mis hijos lo voy a hacer todo el mundo para llegar a subir un video de mamándomelo a ver te van a decir a ver si yo estoy hablando mierda o a ver si yo estoy una multa o a ver si es sonido que la gente está todo el mundo cree que es sonido todo el mundo cree que es sonido mi amor todo el mundo cree que es sonido todo el mundo tú sabes que yo no estoy en sonido con gente que a mí no me interesa porque ha salido con esa lacra lo que pasa que como ella dijo que su marido no lo mete en todos lados este cuerpo le quitó su careta no llegaste y que manda no me manda que a mí que está subiendo bueno las redes que eso es daño sin perjuicio que yo le mire tenga su madre demandeme yo te la mandé a que su marido me lo meta yo no te mandé a que tu marido me lo meta le llegaste el que a mí no me el martes te voy a ver a todo el mundo dice que ay pero es verdad lo que mamí yorland dice ay pero mamí yo la quiero hacer cuando yo digo algo a las redes yo le digo atento a mí si no tengo pruebas no hablo mierda es que yo no hablo mierda pero ok tosi croa tú el que le menciona cualquier tema tosi croa que es lo primero que hace subo un video dedicándole a mi historia nadie le calla a la boca ese hombre nadie le calla a la boca a tu ciclo cuando alguien se mete con él pero yo le dije que yo tuve un año y pico con él en el insum crow en el insum crow lo llegaste que me desmienta que mentira yo tengo pruebas que me desmienta porque no me desmienta porque es el abogado y le da pena a la gente con correa porque tiene la razón que me desmienta si ella es inteligente que ella tiene que hacer sube algo y dije mentira si fuera yo no si fuera de mi marido que estuvieran hablando tiene que dime y eso que yo lo he dicho es todo claro pero ya lo que te voy a decir oye la gente como lo que hay que sonido nada más tienen que llegar tú dices cualquier parte de tu ciclo y este va a subir un video con tu tiradera porque no se le queda callado a nadie le llegaste pero como yo no soy una maldita loca yo siempre tengo mi maldita hace prueba porque yo no hay gente y no hablo si no tengo prueba ni hablo disparate si tengo prueba ni me meto en problemas porque yo sé que me pueden demandar y más ellos que demandan a todo el mundo ellos demandan a todo el mundo y le tiran a todo el mundo yo le tiro atento a mí aunque me demanden y digo que yo no puedo yo no puedo subir a la red porque no puedo subir a la red ¿y por qué? es mi amor yo quiero decir tantas cosas que yo estoy loca que llegue el martes para decirle dime si el día que tú y yo nos juntamos la primera vez que subimos el video ella y yo que yo le dije que demócrte para patita ¿tú te acuerdas? ¿tú sabes cuánto es mentira? mi amor el día que las otras subimos el video que yo le digo que ella era una para fundida ese mismo día que estaban ¿cómo que llaman esa vaina de la piscina? en Ben estaban en Ben compartía el día él me dijo vete de ahí ahora mismo y él estaba en el party pero no se le pegó nunca porque estábamos las dos y yo me decía el día que estábamos en Ben Amanecí con tu marido Ahora dime si tú amaneciste con el cuero sucio Y ya, y a su mujer, mi amor Ay, concho Es que yo tengo, mi amor, mira Yo te dije a ti, nadie se meta conmigo Porque yo tengo mis pruebas, yo no hablo mierda Yo estoy loca Que él me demienta, loca Para que tú veas ¿Cómo que se le quita una cara y te una gente en la cara? Yo estoy loca, que él diga Es mentira, o mamí yo daño una sonidita O no le lleven a mamí yo Yo estoy loca, que él diga cualquiera, es lo único que quiere que yo me calle Yo no hablé nada del tema Su abogada me dijo, no, lo único que queremos Que dejar las cosas bien Que por favor se termine la publicación Yo le dije, a mí tú lo que tiene que decir al diablo, sin a su madre Al abogado de yo soy la bien, amor Y se lo bloqueé, claro Es que no, es que oye que lo que pasa Tú le puedes decir que mi marido no lo metí ahí ¿Cómo que tu marido no lo metí ahí? Pero tú sabes los tigres Pero oye, yo he visto mujer, mira Dí que mi marido no lo metí ahí Mi marido no lo metí ahí, óyeme Yo quiero que tú veas mi whatsapp Y te lo puedes enseñar ahora mismo, a confianza Todos los famosos que a mí me tiran Todo, la gran mayoría, todo con su familia casado En una entrevista que yo hice en Capricornio Yo dije, mi marido, mi novia es casado y tiene su mujer que es cantante Y él es cantante también ¿De quién yo hablaba? Y la entrevista hace como tres meses Y este sonido no estaba ¿De quién yo hablaba? Bueno, dice, ¿cómo que se entrevista? Mami, yo la voy en Capricornio Búscala Yo me acuerdo Yo lo dije, mi novia es artista y su mujer también Y tienen tres hijas No lo dije en una entrevista Búscala para que la gente le llegue Y eso a tres meses Este sonido no estaba ni siquiera Estaba este sonido de este tema Y más ella dice que desvalorizando a las mujeres no se desvaloriza Y porque ella tiene el toco mejor con ella Porque a ella le hacían incómoda A mí no Él dura tres horas Porque me lo dijo Yo duró mucho para venir Me dijo, ya mi amor, tranqui Debarátame Mira, yo lo vale así Mi amor, mira Y desde que me lo metí hace venir Me decía, coño, qué cómoda Qué cómoda Ya tú sabes qué cómoda, ¿verdad? Qué cómoda, coño Yo duró mucho para venir Yo le decía, ay, que tienes mejor Y él desde que me lo metí hace venir Me decía, diablo, perdón, loca Qué cómoda Qué cómoda, perdón, loca Desde que me lo metí hace venir Porque esta doctora para Tú estás loco No vas a estar con este cuerpo nunca Mira, casi tres mis gentes Llevando, comiendo vida Llevando vida Nadie me va a callar Si voy a la fiscalía Voy a caer pésiles Voy a subir todos los videos y todo Oye, mira Por la salud de mis hijos que se moran Que si yo piso esa fiscalía Se acabó el mundo Oye, se acabó el mundo Porque la voy a poner en las redes Como la real cuernúa Tú vas a dedicar a Carolina con una rastrera Esa la voy a poner peor Oye, por la salud de mis hijos Que si yo piso el izquierdo No vas a dedicar a la fiscalía Problema de cuernos De zingue Porque su madre tiene un hijo en la calle Y ella no deja que lo visite Entonces, ¿qué? Oye, si ese cuerpo es azarosa Él tiene un niño en la calle, mi amor Su hijo tiene que pagar los cero Mi amor, él tiene un niño en la calle El hijo Casi de la edad de la hija de ella Mi amor Y ella no deja que lo visite Ni nada Ella no deja que esa mujer Visite a ese niño Y ese hombre loco con su hijo Le llegaste Y ella no deja que lo visite Ni que nadie se hace para nada Porque para hacer la familia feliz Está loco Yo tengo aguanto un hijo Y di que de todo Y cuerno de todo Y para tener una familia La familia se puede ir al diablo La familia se puede ir al diablo Llévese de mí Por eso estoy yo sola, mi amor Pero mírame a mí Pero mira, yo antes me casaba con los tigres Mira, yo estoy conociendo un gringo Y estaba bacana, normal Y yo lo publiqué Porque yo lo publiqué Y yo dije Pero es que loca yo soy No, no Y como a mí se me ocurre Yo publicaba un hombre Y dije Que esté conmigo Pero y cómo, y cómo Tú sabes los tigres Que yo me cojo Que así me tocó Cuando me cogían el mío Y yo privando Miren que yo soy la que más friso Y la más bacana Tú sabes los tigres Que yo cojo Muchacha, mira Casado la gran mayoría Y la mujer Tú la ves subiendo foto en la red Y dice Ay, mi familia Uy, qué patatín Y yo digo Ay, Dios mío Mira como ella sube esa foto Con ese hombre Y si ella supiera Que ese hombre no sale de mi habitación De mi cuerpo De mi cama ¿Entendiste? Entonces ya Yo no me publico con hombres Yo me voy a coger Todos los hombres que me enamoren Y me den mi cuarto Todo Con nadie me voy a publicar Y tengo a mi novio Y se lo digo Tú no eres mi marido Tú eres mi novio para singar Cuando terminemos Terminemos Porque no tengo sentimiento con nadie No, mi amor Yo no tengo sentimiento con nadie A mí me gusta ver mi dinero Y tan miserable que eres Miserable que un día le pedí 50 mil pesos Y me dio 30 Y fue ya tú sabes Que lo bloqueé Y le dije de todo Que no se lo iba a dar jamás Así Solo 30 te dio Es que hay gente Que cree que el sonido La gente cree que yo Dice que el sonido Dice que el sonido Pero que la gente La gente sabe Que es verdad Y se hace el idiota ¿Entiendes? Porque díganle que se defiende Que diga que es mentira Que me desmiente Que me desmiente Y ya Que me desmiente Que me llaman privado Un abogado Dice que mira Tú sabes que te pueden demandar Yo mire Rafa su madre Ruedi lo bloqueé Me llamó Pila de abogados Todos los días Me llaman esta mañana Me estaban llamando Yo lo subí A las redes Esta mañana me llamó uno Dice que no Que tú no puedes estar Hablando de esa mujer Y de ese hombre Que te vas a llamar Yo mire Dice remándame Rafa su madre A todo el mundo Y me hacen 10 mil llamadas Dice que te van a traque Y te van a quitar el celular Por boqui toqui Por hablar Por estar hablando Y pila de vainas Me llaman Y me amenazan Yo te puedo enseñar Ahora mismo Llamadas privadas Y de todo Que me llaman Y me amenazan Yo tengo hasta los números Y todo Me llaman normal Y me dicen Después me llaman privado Y yo quedo mala Y digo Estas estos rollillos Porque manden a atacarme ¿Cuál es miedo? Y así Pero mi amor Cuando este pico Hable Y suba video Con pruebas Yo quiero ver Todas las seguidores Diciendo que sonido Todo Yo estoy loca Yo estoy loca Que llegue el mate Yo paro Teis así Nada más Que llegue el mate A Oscar Le dije a Oscar Voy a hacer un Instagram Y voy a poner Así mismo Todo el mundo para allá Y voy a hacer un video Pumándome en la habitación De mi casa En el espejo A ver que va A ver ese sonido Y ya A ver ese sonido Porque el que me conoce Esta que me he empleado De hace años Sabe Que yo no te lo hablo de mentira Oscar sabe Que no te lo hablo de mentira DJ Príncipe Sabe que no te lo hablo de mentira Y su mejor amigo El marido de Baja y Reuvenation El que vende Vigoro También sabe Porque ese era el marpiolo De nosotros El marido El marido de Baja y Reuvenation Era el marpiolo De nosotros Ese siempre Y así Hacía colo con ella y con él Y me lo chubaba a mí también Y me lo llevaba a mi casa Y todo Entonces whatever Hay demasiada gente Que come boca La voy a tumbar El aire 2984 gente Comiendo boca Y yo le decía Mujeres Hablamos ahora Miren Todo el que Todo el que Trabajo para mí Ema Todas mis empleadas Estaban No te lo hablo de mentira Yo vení Y me sentaba Y lo poní en el tablo Para curarme Para que las mujeres Vean que era Que una era mentira Y yo quedé mala Yo era fan de ella A lo primero Y cuando yo vi Que él andaba atrás de mí Así que me tiraba abierto Y se me tiraba el negocio Y yo le dije a la mujer Oye yo dije Que siendo fan de ella El marido Atra de este cuerpo Espectacular Tú lo sabes Que no es mentira Yo estaba aquí en Nueva York En Nueva York Y yo estaba en una villa Creo que era No Usted estaba aquí Ah yo estaba aquí Y él llegó Y él llegó Y él le tiró Y él le dejó la mujer Y él le dejó la mujer Y él le dejó la mujer Llegaron de Nueva York Ah si yo me acuerdo Ella estaba en Nueva York Mira el día de su cumpleaños Yo te puedo enseñar un mensaje El día de su cumpleaños Y cuando era su cumpleaños No hace ni siquiera En estos días El cumpleaños Y yo si me desconecto de live Mira te lo voy a enseñar Yo le escribí todo Y nosotros hablamos normal Y ella Yo voy pronto Yo quiero verte Que se yo que Ella estaba en Nueva York Los dos Y ellos llegaron Y yo estaba aquí en el negocio En un live Y él me dijo Voy para allá yo Pensaba que era relajando Y él estaba en mi casa Y yo estaba aquí Yo le muere Miren Ni siquiera llegó Bien de Nueva York Y él estaba atrás de este cuerpo Y cingó con este cuerpo En whatever En once Que le llegaste Lo que pasa Vamos a empezar a bloquear Gente Que hay tres mil y pico Llevando vida Entonces Que pasa Yo me curo Porque yo digo Ay si supieran No se metan Con la capacidad De este cuerpo Que esta buena Que este cuerpo Esta jazarosa Esta mala Un diablo soy yo No porque yo te lo digo La verdad Claro Lo único que una mujer No puede hacer Es meter la mano A la candela Por el marido Por ningún hombre Mi amor Los hombres no sirven Los hombres no sirven Ninguno Mi amor Ninguno Todito Son una rata Basura Hace todo Todo Yo estoy Que tú eres mi novio Y yo tres días Duro dando Tengo que no Doscientas mil pesos Y si me dice No terminamos Y ya Así terminamos Porque tú no tienes Cuarto Tampoco Taba con este cuerpo Uno tiene Todos sus lujos Y todas sus cosas Con dentro del cuerpo Pero claro Entonces muy bacano Tú ven y conseguiste Una mujer Que estaba Adelantada Operada Montante Con cáncer Tú di que no invertir Tienes que invertir Porque ya tú las hallaste Con todo Entendiste Tienes que invertir Porque ya tú las hallaste Con todo Entonces yo no me quedo Así cogiendo y dejando Marí vamos a ver No me dice Yo le digo Tengo que pagar Por el dinero No, no, no Eso es problema Ok, ven Me a buscar Me traerme Lo cuarto Así es que yo salgo Mi amor Tú estás loco Claro Pero yo voy a estar Y mi esposo Mi familia Y el marido mío Con hijos atrás de mí Cogiendo pilas De cuero sucio Como yo Cogiendo pilas De mujeres Con mujeres En la calle Con hijos En la calle Afuera de matrimonio No importa Nada No importa Nada Cállate Él tiene un estudio Él tiene un estudio En el insucrou Y uno en su casa Tiene un estudio En el insucrou Y ahí yo Nuestro parábamos Él tirándote En mi de todo Y que me diga Si es mentira Que él tiene un estudio En el insucrou Ay, si tú sabes Que yo no te soporto mucho Me avisa Singa a tu madre Si quieres que te bloquee Que tú sabes Que yo te bloquee En mi otra página Aquí te puedo bloquear Porque tú eres Demasiada venenosa Singa a tu madre Hija de tu maldita madre Me avisa Si quieres que te bloquee Para bloquearte De una vez Rap a tu madre Hija de tu maldita madre Hija de perra Tú y tu mamá Deben de morir Ser a dos juntas Ahora un comentario Que te voy a bloquear Que es rap a tu madre Y viene aquí Y dice Agotar veneno De la más venenosa Del mundo Que soy yo Dice Que rap a tu madre Hija de tu maldita madre Ojalá mané Que muestra Con tú y tu mamá Estarosa Claro Porque es que Estos corazones Demasiada Busca cámara Yo no te conozco Ni me meto contigo ¿No tienes cerveza? ¿Eh? Bebe tú una cerveza Dale Tengo pico Mira Ya me llena De Voy a hacer una maldita juca Ay, dale una juca Espera Me da una cerveza Por favor Ustedes lo que son Unos rap a su madre Todo Ustedes no pueden dudar De mi capacidad mental Yo siempre hablo Con mis pruebas Cuando yo a Gary Le quito la careta A todo el mundo No que la gente la enviando Me dice que la tiene Que la tiene Que la tiene Era para su madre Yo no sé Vamos a fumar una juca Aquí Espera Yo la voy a hacer No sé No sé No sé No sé No sé Etiqueten a Oscar Etiqueten a Oscar Al favor Para que me traiga esto Ven en la Mira la gente Me vamos llevando vida Para llevar vida Para eso Llevando vida Y grabando Ahí están todos Los faranduleros Chimosos Como tienen en media Ahí están todas Mira ahí yo va Mona Lisa Creo que la vi Ahí están todas las páginas Llevando vida Grabando Como que yo le paro Ahora yo no hay gente Hay nadie Está bien Esto es mío Esto es la gente Echándonos por un lugar Pero no van No van hasta poder No van hasta poder Con nosotros Con una toalla de baño Una toalla de baño Nosotros estamos muy felices Aquí Esperando el martes Dile Yo no te voy a dar el martes Y yo Espérate Mira yo ya para el campo No, no Yo voy a esperar eso Aquí Claro Tienen que darme mi banda A esta boca Tienen ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? ¿Qué deseas, amigo? Hable de ahí, amigo ¿Está loco? ¿Qué deseas? No, no, no Ven para acá, ven ¿Sí quieres? ¿Sí quieres? Ay, a ti Ah, no Porque es que esto Tiene bien A reposar Porque tú lo que ves Un borracho, amigo ¿Qué deseas, amigo? Morracho Porque él está ¿Está borracho? ¿Está borracho? ¿Otra de ahí? ¿Puesta, papuño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, aquí está con mujeres No, pero qué ridículo No, pero qué ridículo Eso es muy ridículo Sí, pero mira La comunidad Con una actitud y todo Es que sí Grajoso Me cuido, señores Porque me llamaron Han venido dos tigres Y motores Y ustedes me ven Como me pongo ¿Verdad? Porque me dijeron Que me iban a atracar Y me iban a meter el celular Entonces me cuido No me iban a atracar frías Si vienen Yo estoy trancada Aquí en el negocio El que venga Tiene que decirme Si me iban a atracar o no Para yo poderlo deje entrar ¿Por qué? Y si me atracan Oye, mira Más de bobo Te estoy diciendo ¿Qué bobo? Porque yo sé Que a mí me amenazan Y yo sé que fue él Porque sufre de eso De mandar a quitar los celulares A la gente ¿Le llegaste? Mira Espera 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 Espera